El año litúrfico de Don Próspero Guarantiar 24 de junio, la natividad de San Juan Bautista Gloria de San Juan Bautista, el Mesías oculto Vos, el que clama en el desierto, preparando los caminos del Señor Y aquí a vuestro Dios, o quien comprenderá en este siglo resfriado Los transportes de la tierra ante anuncio tan largo tiempo esperado El Dios prometido no se ha manifestado todavía Pero ya los cielos se han humillado para dar el libre paso Quien descubrirá al Manuel bajo los velos de la humildad En que antes, como después de su nacimiento, sepultará a los hombres su divinidad Quien, sobre todo, habiéndole reconocido su misericordioso abatamiento Será capaz de hacer que le acepte un mundo perdido por el orgullo Y quien podrá decir al mostrar a las turbas al hijo del carpintero He aquí al que esperaron nuestros padres Pues este es el orden establecido por el Altísimo Para la manifestación del Mesías El Dios hombre no se lanzará por sí mismo a las obras de la vida pública Sino que, para la inauguración de su divino ministerio Esperará a que un miembro de la raza que ha llegado a ser suya A que un hombre nacido antes que él y dotado para ello de crédito suficiente Le presente a su pueblo Con teniencia de un precursor Oficio sublime Que hará de una criatura el fiador de Dios El testigo del Verbo La grandeza del que había de llenar esta misión Estaba señalada como la del Mesías Mucho tiempo antes de su nacimiento Cristo ciertamente no tuvo necesidad de ayuda ajena Para alumbrar sus pasos Pero delante de la noche de espera Habían engañado a la humanidad tantos falsos resplandores Que la luz verdadera no habría sido comprendida Si hubiese sonrido de súbdito O habría cegado los ojos Incapaces de resistir su fulgor A causa de las tinieblas predecentes La sabiduría eterna había pues decretado Que así como el astro del día Se anuncia por la estrella matutina Del mismo modo Cristo luz Fuese presidido por un astro precursor Y señalado por el brillo De que él mismo revestiría a este Fiel mensajero de su venida Cuando en otro tiempo el Altísimo Se dignaba iluminar el porvenir Por medio de sus propetas La luz que a intervalos Arrascaba el cielo del Antiguo Testamento Se extinguía sin lograr Traer el día Pero el astro cantado por el Salmo No tendrá ocaso No siendo por sí mismo Como toda criatura Más que nada y tinieblas Reflejará sin embargo Tan de cerca la claridad del Mesías Que muchos le tomarán por el mismo Cristo El anuncio profético La misteriosa conformidad de Cristo Y su precursor La incomparable proximidad que les unió Está bien indicada en múltiples lugares De los libros santos Si Cristo es el verbo La palabra eterna del Padre ¿Cuál será la voz portadora De esta palabra Hasta donde deba llegar? Cristo es el ángel de la alianza Pero en el texto En que el Espíritu Santo Le da este título Tan alentador de nuestra esperanza Aparece que también lleva este nombre De ángel El fiel embajador Por quien el mundo conocerá al Esposo He aquí que yo envío a mi ángel Que preparará el camino ante mí Y luego vendrá a su templo El dominador a quien vosotros buscáis Y el ángel del testamento A quien vosotros deseáis He aquí que viene Dice el Señor de los ejércitos Y para dar fin al ministerio profético De que es el último representante Malaquías terminará su oráculo Por las palabras que Hemos oído a Gabriel dirigir a Zacarías Al hacerle saber el próximo nacimiento Del precursor El anuncio angélico La presencia de Gabriel En tal ocasión mostraba Como el niño prometido Había de ser el íntimo del Hijo de Dios Pues el mismo príncipe De los ejércitos celestiales Había de ir en breve A anunciar al Emanuel Muchos son los fieles mensajeros Que asisten al trono De la Santísima Trinidad Y en la elección de estos Augustos enviados Se toma en cuenta Ordinariamente la grandeza De las instrucciones Que por ellos van a transmitir Al mundo el Altísimo Pero convenía que El Arcángel Encargado de consumar Las sagradas nupcias Del verbo Con la humanidad Diese comienzo A esta gran misión Preparando la venida De aquel A quienes los decretos eternos Habían designado Como el amigo del esposo Seis meses más tarde Enviado a María Apoyaba su mensaje Revelando a la Virgen Purísima el prodigio Que desde entonces Hacia madre Al estéril Isabel Primero paso Del todopoderoso Hacia una maravilla mayor Juan No ha nacido todavía Pero sin más tardar Inaugurará Su oficio Confirmando Las promesas Del ángel Inefable garantía La de este niño Ocultando aún En el seno materno Y testigo de Dios En la negociación sublime Que tiene en suspenso El cielo y la tierra Iluminada por el cielo María recibe el testimonio Y no duda He aquí la esclava del Señor Dice el ángel Hágase en mí Según tu palabra La santificación Del prebursor Gabriel se retiró Llevando consigo El secreto divino Que no tenía orden De comunicarla Al resto del mundo La Virgen Prudentísima Tampoco Hablará de ello El mismo José Su virginal esposo No tendrá noticia Del misterio Por ella No importa Hay uno Para quien En el manual No tendrá Ni secretos Ni retrasos Y sabrá Cómo Ha de comunicarle La maravilla Apenas el verbo Tomó posesión Del santuario Inmaculado En que Reitaría Los nueve Primero meses Entre los hombres Nuestra señora Instruida interiormente Del deseo De su hijo Marcha Presurosa A la montaña De Judea La primera visita Es para el amigo Del esposo Para Juan Su primera gracia Una festividad Distinta Nos permitirá Honrar Especialmente Del fausto día En que El niño Dios Al santificar Al precursor Se revela Juan Por boca De María Y en que La virgen Revelada Por Juan Que salta De gozo En el seno Materno Proclama Las grandezas Que el Todopoderoso Obró En ella Según La promesa Visericordiosa Que hizo En otro tiempo A nuestros padres A Abraham Y su posteridad Hasta el fin De los siglos Nacimiento Del precursor Por fin Ha llegado El tiempo En que De los niños Y de las madres La noticia Se extenderá En la comarca Hasta que sea hora De esparcirse Por todo el mundo Juan Nasi Y como no puede hablar aún Desaltará la lengua De su padre Para cesar el mutismo Con que había castigado El ángel Al anciano sacerdote Imagen De la antigua ley Y Zacarías Y Zacarías Lleno del Espíritu Santo Publicará Con un nuevo cántico La dichosa visita Del Señor Dios de Israel Liturgia De la fiesta La piedad Antigua Todo nos muestra En esta fiesta Una de las solemnidades Más queridas De la esposa ¿Qué sería Si remontándonos A tiempos mejores No fuese dado Tomar parte En las antiguas manifestaciones Del instinto católico? En este día En los tiempos dichosos En que la piedad De los pueblos Seguía dócilmente Las inspiraciones De la iglesia El espectáculo De las demostraciones Que a la fe de todas Sugería la vuelta De aniversarios amados Mantenían en cada uno La inteligencia De la obra divina Entre las grandes armonías Que el ciclo antiguo Sabía reproducir Hoy Que en la mayoría Se ha perdido El espíritu litúrgico El movimiento tan católico Que imprimía En las muchedumbres No se encuentra Y la falta de guías Expertos se deja Sentir en la devoción De no pocos Abandonada Esta Sin la luz De los faros luminosos Que la iglesia dispuso En las encrucijadas De su camino Con frecuencia Aparece más sensible A los vientos De las novedades Que al soplo Del espíritu santo Se ve privada Del espíritu Exquisite Que tanto Los miembros pequeños Como los mayores De la familia cristiana Sacaban de la escuela Común Del ciclo sagrado Sin una vista De conjunto Con mucha frecuencia Carece de proporciones La falta de equilibrio Expone a mis falsos Movimientos peligrosos O al menos Sin más resultado Que una inútil fatiga Con todo eso Los sobresaltos Y extravíos Producidos Por la insuficiencia De algunos No hacen sozoar No hacen sozoar El navio De la verdadera piedad Porque contra viento Y marea Y en medio mismo De las pérdidas En que se ve Obligado a consentir La mano firme Del piloto supremo Mantiene constante E idéntica La dirección primera Están lejos Los primeros En que dos ejércitos Enemigos Al encontrarse Cara a cara El día de la Virilia de San Juan Dejaban el combate Para el día siguiente A la fiesta A pesar de todo La natividad De San Juan Bautista Aparece en el calendario Como doble De primera clase Como octava Y sigue presentándose Al fiel instruido Revestida de caracteres Que la designan Como uno de los Más importantes Días del año La fiesta Del 29 de agosto Otra nueva fiesta Reclamará A fines de agosto Nuestros homenajes Al hijo de Zacarías E Isabel La festividad De su glorioso Martirio Y nacimiento Para el cielo Pero aunque Venerada Para nosotros Según expresión De la misma iglesia En el día De la degollación De San Juan Bautista No gozará Del esplendor De esta Es porque En realidad La solemnidad De este día Se dirige menos A Juan Que a Jesús A quien Aquel anuncia Mientras que La degollación Más personal Para nuestro santo No presenta En el plan divino La importancia Que tenía Su nacimiento Preludio Del hijo de Dios La navidad De verano Jesús es La luz La luz Sin la que Este mundo Permanecería En la muerte Y Juan No es otra cosa Que el hombre Enviado por Dios Sin él Que la luz Quedaría desconocida Más siendo Jesús Inseparable De Juan Como el día De su aurora No hay que Extrañarse De que la alegría Del mundo En el nacimiento De Juan Participe De la Excitara A su tiempo He venida Del salvador Es la navidad De verano Desde el principio Dios y la iglesia Tuvieron cuidado Como lo veremos De señalar Por mil Contamitancias La dependencia Y parecido De ambas Solemnidades Recursor De los mártires Dios cuya providencia Procura siempre La glorificación Del verbo Hecho carne Justo a los hombres Y a los siglos En la medida En que éstos Dieron testimonio De Cristo Y aquí Porque Juan Es tan grande Pues de Aquel de quien Los profetas Anunciaron Que vendría De quien Los apóstoles Predicaron Como venido Ya Solamente Él Profeta Y apóstol Al mismo tiempo Dijo Señalándole Él aquí Juan Que siendo el testigo Por antimonasia Convenía Que presidiese Al periodo Glorioso En que Durante tres siglos La iglesia Tributaría al esposo El testimonio De la sangre Que da el primer lugar En su reconocimiento A los mártires Después de los apóstoles Y profetas Sobre cuyos cimientos Está edificada Diez veces Se abrieron En la inmensidad Del imperio romano Las venas De la esposa Y la sabiduría Eterna Quiso que la décima Y última persecución Acabara El 25 de diciembre De 303 En Nicomdemia Uniéndose así Al nacimiento Del Hijo de Dios Cuyo triunfo Aseguraba Pero si la natividad De Emanuel Señala en los pastos Sagrados El fin de las Grandes tribulaciones La de Juan Convenía Señalarse Los principios En el año 64 En el año 64 Fue cuando la Roma Pagana Abrió por vez Primera sus arenas A los soldados De Cristo Y el 24 de junio Es cuando la iglesia Hace majestuosa mención De ello En su Mártir Prologio Por la memoria Por la memoria Que sigue Al anuncio De la natividad Del precursor En Roma La conmemoración De muchísimos Santos Mártires Los cuales En tiempo Del emperador Nerón Acusados Falsamente De haber Puesto Fuego A la ciudad Fueron Coralmente Martirizados Con diversos Sublicios Unos Cubiertos Con pieles De fieras Fueron Echados A los perros Para que los Despedazasen Otros Crucificados Otros Prendidos A modo De antorchas Para que sirviesen De luces Durante la noche Todos Estos Disípulos De los apóstoles Fueron Las primicias Escogidas Que la iglesia Romana Campo Fértil En mártires Ofreció Al cielo Antes De la muerte De los apóstoles Del Señor Recursores De los monjes La solemnidad Del 24 De junio Esclarece Pues Doblemente Los orígenes Del cristianismo Por muy turbulentos Que fuesen Los días De la iglesia No hubo Un solo año En que no se Cumpliese La predicción Del ángel Muchos Se alegrarán En el nacimiento De Juan Con la alegría Su palabra Sus ejemplos Su intercesión Daban ánimo A los mártires Después Del triunfo Alcanzado Por el hijo De Dios Sobre la negación Pagana Cuando el testimonio De sangre Sucedió El de la confesión En obras Y alabanzas Juan conservó Su oficio De precursor De Cristo En las almas Y a de monjes Los conduce Lejos del mundo Y los fortifica En los combates De la soledad Amigo del esposo Continúa formando A la esposa Preparando al Señor Un pueblo perfecto Precursor De los cieles En todos En todos Los estados En todos Los grados De la vida Cristiana Se hace sentir Su benéfica Y necesaria Influencia Precursor En su nacimiento Precursor En su muerte San Juan Dice San Ambrosio Continúa Yendo delante Del Señor Y acaso Más de lo que Nosotros pensamos Su acción Misteriosa Tiene su parte En nuestra vida Presente En el día de hoy Cuando comenzamos A creer en Cristo Hay como cierta Virtud de Juan Que nos atrae Él dirige Hacia la fe Los caminos De nuestra alma Endereza Los caminos Torturosos De esta vida Hace así Derecha La vía De nuestra Peregrinación Para que no Caigamos En los abismos Del error Hace que todos Nuestros valles Se llenen De frutos De virtudes Y que todo Respeto humano Se humille Ante el Señor Patrono De los bautisterios Pero si el precursor Tiene parte En cada progreso De la fe Acercando las almas A Cristo Mucho más Interviene En todo bautismo Que hace crecer A la iglesia Los bautisterios Le están dedicados El bautismo Que derrama Sobre las turbas Orillas del borda Nunca tuvo Es cierto El poder Del bautismo cristiano Pero El sumergir Al hombre Dios en las aguas Totó a estas De la virtud Fecundante Que salía De ese hombre Dios Completaría Hasta el fin De los tiempos Con la incorporación De nuevos miembros El cuerpo De la iglesia Unida a Cristo Patrono De pueblos E iglesias La fe De nuestros antepasados Conocía Los grandes Bienes De que Eran deudores A Juan Los pueblos Y los particulares Tantos neofitos Recibían su nombre En el bautismo Tan eficaz Era para Conducer A la santidad La ayuda Que prestaba A sus fieles Devotos Que no hay día En el calendario En que no se pudiese Celebrar El nacimiento De algunos De ellos Para el cielo Patrono En otro tiempo De Lombardia No es hoy De Canadá Francés Pero así En oriente Como en occidente ¿Quién podrá contar Las comarcas Las ciudades Las abadías Las iglesias Puestas Bajo su poderoso Patrocinio Desde el templo Que reinando Teodosio Reemplazó En Alejandría Al antiguo Serapeón Famoso Por sus misterios Hasta el santuario Eregido Las ruinas Del altar De Apolo En el monte Casino Fue el patriarca De los monjes Desde Las quince Iglesias Que Bizancio Tenía Consagradas Dentro de sus muros Al precursor Hasta la majestuosa Basílica De Letrán Que en la capital Del universo Católico Es la madre Y maestra De todas las iglesias De la ciudad Y del mundo Dedicada Primitivamente Al salvador Muy pronto A este sagrado Vocablo Asocio Como inseparable El del amigo Del esposo Solemnidad De la vigilia La vigilia De San Juan No es ahora De precepto Antes Sin embargo No solo era De ayuno Obligatorio El día Próximo A la natividad Del precursor Sino que una Cuaresma entera Evocaba En su duración Y prescripciones El aviento Del señor De este modo Cuanto más severas Habían sido Las exigencias De la preparación Tanto más estimada Y mejor Se comprendía Se comprendía la fiesta Después de haber Igualado La penitencia De la cuaresma De Juan A las autoridades De la de Navidad Nadie se admiraba De que La iglesia Asemejase En su liturgia Ambas Natividades Jogueras Muchos celebraban En la fiesta De San Juan Doble oficio El primero Se iniciaba Al caer La tarde No tenía Aleluya Para significar El tiempo De la ley De los profetas Que duró Hasta Juan El segundo Comenzaba A medianoche Y finalizaba La aurora Se cantaba Con aleluya Para hacer Resaltar La llegada Del tiempo De la gracia Y del reino De Dios La alegría Carácter propio De esta fiesta Se desbordaba Fuera De los sagrados Lugares Y llegaba Hasta los mismos Infieles musulmanes Si en Navidad El rigor De la estación Hacía Recluirse En sus hogares Las tiernas Expansiones De la piedad Privada La lentidad De la noche De este tío De San Juan Ofrecía ocasión De desquite A la fe viva De los pueblos Por eso Completaba Lo que Parecía Insuficiencia En las demostraciones Hacia el niño Dios Con los honores Tributados Al precursor En su cuna Apenas se habían extinguido Los últimos rayos Del sol Cuando desde Oriente Hasta Occidente Sobre la haz Del mundo entero Inmensas Llamaradas Surgían De las montañas Que iluminaban Súbitamente Las ciudades Las aldeas Y aún Los más pequeños Caceríos Eran las hogueras De San Juan Testimonio auténtico Constantemente Renovado De la verdad De las palabras Del ángel Y de la profecía Que anunciaba La alegría universal Que saludaría El nacimiento Del hijo De Isabel Como una lámpara Como una lámpara Tiente Y luciente Según la expresión Del señor Había aparecido En la noche Interminable Y la sinagoga Había querido Gozarse En sus destellos Por algún tiempo Más Desconcertada Por su fileridad Que le entendía Hacerse pasar Por Cristo Y por la luz Verdadera Irritada La vista Del cordero A quien Aquel Indicó Como salud Del mundo Y no solamente De Israel La sinagoga Pronto volvió A las tinieblas Y ella misma Se tapó Los ojos Con la venda Que le hace Permanecer En las tinieblas Hasta nuestros días La gentilidad Agradecida A aquel Que no quiso Ni rebajar Ni engañar A la esposa Exaltó Tanto más Cuanto más Se abertió Él Recogió Los sentimientos Que debía Haber conservado La repudiada Sinagoga Y manifestó Por todos Los medios De que era capaz Que sin confundir Al resplandor Propio del sol De justicia Con la luz Recibida Del precursor Saludaba Con no menor Entusiasmo Aquella luz Que fue Para la humanidad La aurora De las alegrías Nupciales Antigüedad De las hogueras De San Juan Podría decirse De las hogueras De San Juan Que se remontan Casi a los orígenes Del cristianismo Al menos Aparecen Los primeros años De la paz Como fruto De la iniciativa Popular Y no sin excitar La atención De los padres Y los concilios Cuidadoso De desterrar Toda idea Supersticiosa En las manifestaciones Que reemplazaban Por otra parte Felizmente Las fiestas Paganas De los solsticios Pero la necesidad De combatir Algunos abusos Tan posibles Hoy como entonces No impidió A la iglesia Fomentar Tal género De demostraciones Que también Respondía Al carácter De la fiesta Las hogueras Las hogueras De San Juan Completaban Felizmente La solemnidad Litúrgica Mostraban Unidas En un mismo Pensamiento A la iglesia Y a la ciudad Terrena Pues la organización De estos regocijos Estaban a cargo De los ayuntamientos Y los municipios Cargaban Con todos Los gastos Por eso El privilegio De encender Las hogueras Quedó Reservado Ordinariamente A las autoridades Civiles Los mismos reyes Tomando parte En las alegrías Comunes Tenían a cal Dar esta señal De alegría A sus pueblos La rueda ardiente En ciertos lugares La rueda ardiente Disco inflamado Que rodaba Sobre sí mismo Y recorría Las calles De las ciudades O se ascendía De las cimas De las montañas Representaba El movimiento Del sol Que se remonta A lo más alto De su curso Para pronto Volver a descender Evocaba La palabra Del precursor Respecto Del Mesías Es necesario Que él crezca Y yo disminuya El simbolismo Se completaba Con el uso De quemar Los despojos Y los restos De toda clase En este día Que anunció El final De la antigua ley Y el principio De los nuevos tiempos Según las palabras De la escritura Rechazaréis Lo que sea viejo Y cuando alcancéis Los nuevos bienes Dichosos Los pueblos Que conservan Todavía Algunas De las costumbres De las que Nuestros padres En su sencillez Sacaban Una alegría Sin duda Más verdadera Y más pura Que las deseadas Por sus descendientes En las fiestas En que el alma No toma parte Alguna La misa La misa está compuesta De diversos pasajes Del antiguo Y nuevo testamento La iglesia dice Los liturgistas Quieren con ello Indicarnos Que Juan Es el lazo De unión De ambas Alianzas Y participa De cada una Es el broche De oro Que une El doble manto De la ley Y de la gracia En el pecho Del pontífice Eterno El introito Es de Isaías En la epístola Encontraremos Entero el texto De donde Está tomado El salmo Que antiguamente Se cantaba Con él Es el 91 Del que solamente Queda un uso El primer versículo Aunque la razón Por la que primitivamente Se le escogió Está en el verso Siguiente En el 13 Es bueno Anunciar tu misericordia Por la mañana Y manifestar Tu verdad Por la noche El justo Torecerá Como la palma Y se multiplicará Como el cedro Del líbano Introito Desde el vientre De mi madre Me llamó el señor Con mi nombre Y puso mi boca Como espada aguda Me protegió Bajo La sombra De su mano Y me puso Como una saeta Escogida Salmo Es bueno Alabar al señor Y cantar Salmos A tu nombre Oh altísimo Gloria al padre La colecta Recoge los votos Del pueblo cristiano En este día Tan grande A causa del nacimiento Del precursor Implora La abundancia De las alegrías Espirituales Gracias propia De esta festividad Como lo anunció Gabriel Y aludiendo La misión Del hijo De Zacarías Que consiste En enderezar Los caminos De salvación Suplica Que ningún Cristiano Se descarríe De los sendores De la vida eterna Colecta Oh Dios Que nos hiciste Venerable En este día Con la natividad De San Juan Da tus pueblos La gracia De los gozos Espirituales Que dirige Las almas De todos los fieles Por la senda De la eterna salvación Por nuestro señor Epístola Epístola Lección Del profeta Isaías Oíd Islas Y atended Pueblos De lejos El señor Me llamó Desde el seno materno Desde el vientre De mi madre Se recordó De mi nombre Y puso mi boca Como espada aguda Me protegió Para la sombra De su mano Y me puso Como una saeta Escogida Me escondió En su El Jaba Y dijome Tú eres mi siervo Israel Porque me gloriaré De ti Y ahora me dice El señor Haciéndome Siervo suyo Desde el vientre Materno Mira Te he dado Como luz De las gentes Para que seas Mi salud Hasta el extremo De la tierra Los rayos Verán Y se levantarán Los príncipes Y adorarán Por el señor Y por el santo De Israel Que te eligió Gratitud De los sentiles Hijos de la iglesia Entremos En sus pensamientos Comprendamos Que agradecimiento Debe ser el nuestro De nosotros Sentiles Hacia aquel A quien toda carne Deberá el haber Conocido al salvador Desde el desierto Donde su voz Sagería el orgullo De los descendientes De los patriarcas Nos veía suceder A la soberbia Sinagoga Sin amoniar En nada Las exigencias divinas Su austera predicación Tenía Para los futuros Privilegiados Del esposo Acentos que nunca Conocieron los judíos Raza de víboras Decía esto Quien os enseñará Huir de la ira Que ha de venir Haced pues frutos Dignos de penitencia Y no digáis Tenemos por padre A Abraham Porque os digo Que puede Dios De estas piedras Hacer nacer Hijos de Abraham Porque ya está Puesto la segura A la raíz Y el árbol Que no debo en fruto Será cortado Y echado al fuego Más a los despreciados Publicanos A los soldados Detestados A todos los corazones Estériles De la gentilidad Comparables Ciertamente A las rocas Del desierto Juan Bautista Anunciaba la gracia Que refrescaría Y fecundaría Con la justicia Sus almas secas Publicanos No exijáis Más de lo que Os está ordenado Soldados Contentaos Con vuestro sueldo Moisés dio la ley Pero mejor es la gracia Sobre de aquel A quien yo anuncio He aquí el que quita Los pecados del mundo Y nos da a todos De su plenitud Ingratitud De los judíos Que nuevos horizontes Para estos despreciados A los que El destén de Israel Había considerado Por tanto tiempo Como bitanos Más para la sinagoga Semejante golpe Al pretendido Privilegio De juda Era un crimen Había soportado Las inspectivas Lacerantes Del hijo de Zacarías Se había mostrado Pronta a Aclamarle Como a Cristo Más Invitarle a marchar A una con la Impura gentilidad A ella que se decía Tan pura Era demasiado Juan desde este momento Fue juzgado Como lo sería su señor Jesús insistiría Más tarde Sobre la diferencia Acogida Que dispensaron A su precursor Los distintos oyentes De ellos Sacará la base De las sentencias De reprobación Contra los judíos En verdad Os digo Que los publicanos Y las rameras Os precederán En el reino de Dios Pues Juan vino A vosotros En camino de justiciar Y no le creísteis Y los publicanos Y las rameras Le creyeron Y vosotros Viéndole Y aún Hicisteis Penitencia Después Después que Isaías Ha profetizado La venida De Juan Y del Salvador Jeremías Figura de ambos Aparece en el Gradual Él también Fue santificado En el vientre materno Y preparado Desde entonces Para el ministerio Que debía cumplir El verso Deja en suspenso El anuncio De la palabra Del Señor Según el rito Usado Antiguamente Se completaba Repitiendo El gradual El verso Aleluyático Está tomado Del evangelio Del benedictus Gradual Antes que te formara En el seno Te conocí Y antes que salieras De vientre Te santifiqué Extendió el Señor Su mano Y tocó Mi boca Y dijome Aleluya Aleluya Tu niño Será Llamado Projeta del Altísimo Irás delante Del Señor Para preparar Sus caminos Aleluya Evangelio Continuación Del santo evangelio Según San Lucas Cumplió Selá A Isabel El tiempo Del pardo Y dio a luz Un hijo Y oyeron Sus vecinos Y parientes Que el Señor Había glorificado Su misericordia Con ella Y la felicitaron Y sucedió En el octavo día Que vinieron A circuncitar Al niño Y le llamaban Zacarías Con el nombre De su padre Y respondiendo Su madre dijo De ningún modo Sino que se llamará Juan Y dijeronle No hay nadie En tu parentela Que se llame Con ese nombre Y le indicaron A su padre Como que Día que se llamase Y pidiendo una tablilla Escribió Diciendo Juan Es su nombre Y se extrañaron Todos Y se abrió Al punto Su boca Y soltó Su lengua Y habló Bendiciendo A Dios Y se apoderó Y se apoderó El temor De todos Sus vecinos Y se divulgaron Todas estas cosas Por todas Las montañas De Judea Y se preguntaban Toda la natividad De San Juan Bautista Dos los que oían Diciendo ¿Quién crees Que será ese niño? Porque la mano Del Señor Estaba con él Y sacaría Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Y profecitó Diciendo Bendito sea El Señor Dios Israel Que ha visitado Y obrado La redención De su pueblo Los santuarios De Ain Karim Después de los lugares Santificados Por el paso En este mundo Del verbo Hecho carne No hay otro En Palestina Que puede interesar Tanto al alma cristiana Como aquel Donde se cumplieron Los sucesos Que cuenta este evangelio La ciudad Que ilustró El nacimiento Del precursor Se encuentra Dos leguas Al oeste De Jerusalén Así como Belén Donde nació El Salvador Está dos leguas Al sur De la ciudad Santa El peregrino Que se dirige A San Juan De la montaña Saliendo por la puerta De Japá Encuentra primeramente El monasterio grego De Santa Cruz Después continuando Su marcha A través del macizo De los montes De Judá Escala una cumbre Desde donde Se divisa El Mediterráneo La casa De Obed-Edom En la que habitó Tres meses El Arca Santa Se eleva En este lugar Es donde un rápido Sendero conduce Al lugar En que María La verdadera Arca de la Neza Pasó tres meses De bendición En casa De su prima Isabel Dos santuarios Distantes Uno de otros Aproximadamente Unos mil pasos Consagran los grandes Recuerdos Que acaba de relatarnos San Lucas En él Uno fue concebido Y nació Juan Bautista En el otro Tuvo lugar La circuncisión Del precursor Ocho días Después De su nacimiento El primero Reemplaza La causa Urbana De Zacarías En su forma Actual Se remonta A una época Anterior A las cruzadas Es una hermosa Iglesia Con tres naves Y cúpula El altar El altar mayor Está dedicado A San Zacarías El de la derecha A San Isabel A la izquierda Siete gradas De mármol Conducen una cripta Acabada en la roca Y que no es sino El aposento más retirado De la casa primitiva Es el santuario De la natividad De San Juan Cuatro lámparas Amortiguan la oscuridad De esta cripta Venerada Mientras que otras Seis suspendidas De la mesa Del altar Alumbran esta inscripción Grabada en el mármol Del pavimento Y precursor Domini natus est Unamos no en este día A los hijos de San Francisco Guardián De tan inefables recuerdos Las tradiciones locales Colocan alguna distancia De este primer santuario Como ya hemos dicho El recuerdo De la circuncisión Del precursor Además de la casa urbana Zacarías Poseía otra Más aislada Isabel se había retirado A ella Durante los primeros meses De su embarazo Para gustar en el silencio El don de Dios Allí la encontró La virgen Al venir de Nazaret De aquí se produjo El sublime salto De gozos De los niños Y de las madres Allí el magnificado Probó el cielo Que en adelante La tierra Le sobrepujaba En el alabanza Y el amor Convenía que el cántico De Zacarías El cántico de la mañana Resonase por primera vez En el lugar Donde el De la tarde Se había elevado Como columna De incienso De suave dolor Urbano Quinto En 1368 La sacada del salmo Del introito Es el verso Que antiguamente Formaba el introito De la misa del santo Al alba O territorio El justo Florecerá Como la palmera Se multiplicará Se multiplicará Como el cedro De Líbano La secreta Pone de relieve El doble carácter De profeta Y apóstol Constitutivo De la grandeza De San Juan El sacrificio Que se ofrece En su honor Aumentará su gloria Al poner de nuevo Ante nuestros ojos Al cordero de Dios Que anunció Y que mostró Al mundo Secreta Llénanos Señor Tus altares de dones Celebrando Con el debido honor La natividad De aquel Que predijo Había de venir Y que mostró Ya presente al Salvador A nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina El esposo Toma posesión De la esposa Y Juan Bautista Le preparó el camino Como lo indica El antifono De la comunión El momento De los misterios Es aquel En que cada día Repite El que tiene la esposa Ese es el esposo Mas el amigo Del esposo Que está con él Y le oye Se llena de gozo Con la voz del esposo Así pues Este mi gozo Ha quedado cumplido Comunión Tu niño Será llamado Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor Para preparar Sus caminos Si la alegría Se desborda En el amigo Del esposo Como la esposa En este bendito Momento de misterios No será Toda ella Alegría Y agradecimiento Exalte pues En la voz Comunión Aquel que la hizo Conocer a su Salvador Y Señor Poscomunión Alegrese O Dios Tu iglesia Con la generación De San Juan Bautista Por quien conoció Al autor De su regeneración A nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que contigo Vive Tu reina Oficio permanente Del precursor También nosotros Oh precursor Del Mesías Tomamos parte En la alegría Que trae Al mundo Tu nacimiento Este anunciaba La propia venida Del hijo De Dios Ahora bien Cada año El Emanuel Vuelve a nacer De nuevo En la iglesia Y en las almas Y así hoy Como hace 20 siglos No quiere venir A este mundo Sin que tú Como entonces Hayas preparado Los caminos De este nacimiento Por el que se nos da A cada cual uno El Salvador Apenas finalizó La serie De misterios Que dieron cumplimiento A la glorificación Del hombre Dios Y fundación De la iglesia Cuando ya Alborea En el horizonte Navidad Ya en su cuna Juan salta de gozo Y revela La proximidad Del niño Dios Amable profeta Del altísimo Que sin poder Hablar aún Ya sobrepasas A todos Los grandes profetas Muy pronto Parecerá Que el desierto Te ha arrebatado Para siempre Del trato De los hombres Más en los días De aviento La iglesia Te encontrará De nuevo Y ellos Nos volverán Sin cesar A tus sublimes Enseñanzas Al testimonio Que tú mismo Darás De aquel A quien ella espera Comienza desde ahora A preparar nuestras almas Vuelto de nuevo A este mundo En este alegre día Venido como mensajero De la serena Llegada del Señor Podrías permanecer Inente Por un momento Ante la obra inmensa Que te incumbe Respecto de nosotros Dignos frutos De penitencia Desterrar el pecado Tomar las pasiones Enderezar los instintos Descarriados De la pobre naturaleza Caída Todo esto Sin duda Se habría ya practicado Todo esto Se habría ejecutado Hace tiempo Si hubiésemos Correspondido A tus pasadas fatigas Sin embargo De eso Es muy cierto Que apenas en mucho Se ha comenzado A roturar Esas tierras Rebeldes En donde las piedras Y las zarzas Han desafiado Tus cuidados Desde hace años Nos reconocemos Confundidos Al confesarnos Culpables Que descubrimos A ti Y a Dios Todopoderoso En nuestras faltas Como nos enseña La iglesia A hacerlo Al principio Del santo sacrificio Mas al mismo tiempo Te pedimos Con ella Intercedas Por nosotros Ante Dios Nuestro Señor Así La proclamas En el desierto De estas mismas piedras Dios puede Sacar hijos De Abraham Presencia de San Juan En la misa Diariamente Las solemnes fórmulas Oclaciones Preparatorias De la inmolación Renovada Del Salvador Nos muestran La parte honrosa Y poderosa Que te corresponde En este augusto Sacrificio Tu nombre Vuelto a pronunciar Cuando la víctima sagrada Está sobre el altar Ruega entonces Por nosotros Pecadores Al Dios Misericordioso Ojalá Nos sea propicio En atención A tus méritos Y a nuestra miseria Y a la súplica Perseverante De la iglesia Tocando nuestros corazones Y reemplazando Sus malas inclinaciones Por los atractivos De la virtud Que nos alcanzarán La visita Del Emanuel En ese momento Sagrado De los misterios Invocado tres veces Según la fórmula Que tú nos enseñaste El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Se apiadará De nosotros Y nos concederá La paz Esta paz preciosa Con el cielo Con la tierra Y con nosotros mismos Que nos prepara Para el esposo Haciéndonos Hijos de Dios Según tú mismo Atestiguas cada día Por boca del sacerdote Al finalizar El santo sacrificio Entonces Oh precursor Será completa Nuestra alegría Como la tuya Dará comienzo La unión sagrada De la que este día De tu nacimiento Encierra para nosotros Una esperanza Tan Lisonjera Y de este mundo Y bajo el velo De la fe Será una realidad Sublime Y espera de la clara Visión de la eternidad ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.